¡Hola a todos! Soy de MM y aquí os traigo Carto, la demo, ¿vale? De Carto. Si en algún momento sale el juego definitivo, que sepáis que por aquí os voy a dejar una tarjetita aquí arriba, ¿vale? Para que le deis directamente a lo que será la serie completa. ¿Qué os puedo contar un poquito de este juego? Este juego tiene muy buenas pintas. Es tipo una aventura que a la par vas moviendo puzles y tal para que siga continuando como una aventura y tal. Y sale el día 27 de octubre. Vamos a probarlo, ¿vale? Nos dice que nos tenemos que mover con esto. Un poco raro, ¿no? ¿No me deja configuración? A ver, un segundo. Pantalla completa, pam, pam, pam. Controles. Objetos, tío. La W. Objetos. ¿Se puede jugar con mando? Pues creo que voy a jugarlo con mando, ¿eh? Me va a ser más cómodo. Vale, ¿podemos hacer algo con esto? Vale, no. Venga, vamos a ir avanzando. Fijaros las gaviotas. Son unos dibujitos así un poco cartoon, pero no sé, me parece que tiene muy buena pinta. Ah, mira esto. Interactuar. Venga. Ya tenemos la flauta y aquí tenemos que empezar a mover cosas. Mira, fijaros. Mapa. ¿Vale? Dice, hola excursionista. Puedes modificar este mundo a tu antojo. Dice, puedes mover cualquier parte del mapa. Y girar las partes según te haga falta. Puedes conectar las partes que tengan el mismo tipo de borde. ¿Vale? Dice, las partes sombreras del mapa son las tierras que aún no has explorado. Visítalas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en este caso, cogeríamos esto, le daríamos el giro aquí y lo pondríamos aquí. ¿Vale? Y nos iríamos a explorarlo. Que sería este trocito de aquí, que tenemos una nota. A ver qué nos dicen. Ahí está. A ver, mapa. Dice, encontraste una parte nueva del mapa. Dice, conecta las partes nuevas con el mapa para revelar un sector nuevo del mundo. Las partes del mapa están desperdigadas por todos lados. Cuantas más encuentres, más grande será el mundo. ¿Vale? Entonces ahora... Perdón. ¿Cómo hago? Partes nuevas. Aquí, a la X. Vale, a ver, ¿cómo la podemos juntar? Claro, así no la podemos juntar de ninguna manera. Claro, así lo podríamos juntar, pero... Porque esto lo puedo mover. Vale. Partes nuevas. Vale, esto lo podríamos mover así. Y así nos cuadraría más, ¿no? Venga, vamos a explorar esta nueva parte. A ver qué hay. ¿Os fijáis, no? Como es un poco el juego. Uy, hay un pescador. Y aquí hay una nueva parte, ¿no? De mapa. Venga, a ver qué nos dice este hombre. Dice, ¡Hola! Dice, ¡Hola, pequeñita! Dice, no recibimos visitas muy a menudo. Pero ya... Ah, vale. ¿Viniste con tu familia? Podrían escribirlo un poco más rápido, si no, no me da tiempo. Dice, ya veo. No importa. Todo el mundo es bienvenido aquí y llegas en buen momento. Dice, hoy celebramos la mayoría de edad de mi querida sobrina, Shanann. ¡Qué bonito nombre! Dice, sí. Es de lo más emocionante. Esta mañana estaba tan distraído que olvidé mi cebo. Pero no importa. Ya falta poco para la ceremonia. Mientras tanto, puedes recorrer la isla. Nos vemos allá. Venga, pues vamos al lío. Entonces tenemos ahora otra parte nueva. Que la podemos poner donde nos salga de las narices. En este caso, la podríamos poner aquí porque cuadra perfectamente. Y nos vamos a explorar el poblado. Mira, mira su sobrina. Entiendo que será esta, ¿no? Hostia, mira el niño loco este con un palo, ¿eh? Dice, ¡Hola, querida! Dice, ¿de dónde viniste? ¡Qué agradable es ver a alguien nuevo! Llevo meses casi sin salir de casa. Dice, esta criaturita adorable me mantiene bastante ocupada. Dice, ¿ya conociste a mi esposo? Está pescando por aquí cerca. Pero dudo que haya atrapado algo. El muy torpe dejó el cebo en casa esta mañana. Supongo que estamos a la merced de los caprichos del mar. Como siempre. Menos mal que a esta muñequita le gusta el pescado. No como aquel otro sabandija quisquilloso. Dice, ¡Hola! Dice, ¿ya visitaste a las demás familias? Kelan y su familia, los primeros en llegar a esta isla, viven junto al mar. Y dice, Sia es mi cuñada y vive en el bosque con su familia. Dice, hoy celebramos la mayoría de su hija, Shanann. No puedo creer que ya haya llegado el día. Os tengo que contar un segundo, ¿vale? Que en Steam vais a ver que no pone que está en castellano. No le ha autotraducido ni nada, sino que está en español latam, ¿vale? O sea, aquí, ¿ves? Español latinoamericano representa. Pero yo creo que es español perfecto. O sea, de momento no cambia nada. Venga, vamos a hablar con el bicho este. Dice, ¿y tú quién eres? Dice, ¿tienes 15 años? Dice, mamá dice que tengo que cumplir 15 años para ser mayor de edad. Si no tienes 15, ¿cómo hiciste para cruzar el mar? Dice, cuando alguien cumple 15 años, llega un barco al medio norte. Un regalo del mar. El quinceañero tiene que subirse al barco y abandonar la isla. Para siempre. Dice, quiero irme para siempre. Es como por un mes. Vale. Bueno, habrá que buscar algo, ¿no? Por aquí. Algún trozo de mapa. Perfecto. Aquí hay un trocito más de mapa. Vamos a ver dónde podemos colocar este trocito de mapa. Venga, si lo giramos así queda perfecto. Me gusta, me gusta. Cómo está cogiendo el tono esto. Y aquí tiene que haber algo con otra familia o algo. Mira esto que es. Dice, un montón de tesis, la común y corriente. Vale, pero aquí hay otro fragmento de mapa. Vamos a colocarlo. Al principio parece un poco lioso. Pero yo creo que luego le acabaremos pillando el rollo. Y me parece bastante interesante la dinámica, ¿vale? Es... Esta semana de Steam vamos a ver muchas cosas de estas. Muchos juegos tipo así, ¿vale? Que son curiosos. Son indies. Y molan, molan. Me molan. Me molan los indies. Venga, vamos a colocar esto aquí. Uy, ahí hay alguien nuevo. Es por aquí que este trozo lo hemos descubierto. Pues no podemos cruzar. La dinámica es sencilla. Y mola bastante. ¿Podemos entrar en la casa y chorizarles? Dice, no hay nadie dentro. Quería robarte, no quería ver nadie. Uy, qué guapo este. Dice, mmm... No, no, no te conozco para nada. Debo estar muy perdido. Sé que es una isla pequeña, pero siempre me distraigo de camino a casa. Dice, es que el mar es muy hermoso. Y está lleno de sirenas. Me da un poco de vergonza pedirte esto, pero... ¿Podrías ayudarme a llegar a casa? Parece que conoces el terreno. Mi casa queda al este de la que está en la pradera junto al mar. Si tan solo pudiera descifrar, ¿dónde queda el este? Vale, pues necesitamos algo más para poder poner algo, ¿no? Mi casa queda al este. Quizás una pista. A ver, voy a volver a hablar con él. Vale, el este está para allí. A ver. Creo que vivo al este, cerca de la pradera. ¿Podrías llevarme allí? Perfecto. ¿Habéis visto? De colocarlo en un sitio u otro. Dice, ah, sí, sí. Esto me resulta conocido. Esa es mi casa y esa es mi mujer. Dice, debe ser mi esposa. Vaya, qué suerte. Gracias por tu ayuda. Amable niñita. A ver, la esposa. La esposa tiene cara de empanada, ¿eh? Un poco. Espera, voy a bajar un poco el volumen, que quizás está un poco alto del juego. Un segundito. Vale, la vamos a poner aquí. Vamos a hablar con la mujer. Dice, gracias por ayudar a mi esposo a volver a casa. Lo adoro, pero olvidaría la nariz si no la tuviera pegada a la cara. Creo que nunca te había visto por aquí. ¿Eres de otra tribu? ¿Cuáles son tus tradiciones? Nosotros somos pioneros del mar. Una vez que zarpamos, nos asentamos en la primera isla que encontramos. Dice, qué suerte tuvimos de llegar aquí. Nos encanta esta isla. Dice, ¿ya conociste a Shanann? Tiene un lugar especial en nuestro corazón. Será difícil despedirnos, pero nos alegramos por ella. Dice, estoy seguro de que le encantaría conocerte si se da la oportunidad. Venga. Vamos a pillar el trozo de mapa. A ver dónde podemos poner este trocito de mapa. Aquí lo podríamos llegar a poner, pero bueno, me cuadra más. Quizás dejar un espacio aquí, ¿no? Vale, no cuadraría por eso. Claro, pero es que a ver. Claro, aquí tampoco cuadra. Ah, bueno, podríamos ponerlo quizá aquí. ¡Ah! ¡Ah! Vale, a ver. Vale, esto podría quedar así. Esto podría quedar perfectamente así. Y esto, por ejemplo, lo podríamos poner así. Perfecto. ¿Y qué hace esto aquí? Dice, psst. ¿Buscas a Shanann? Vive en un bosque mucho más grande que este. Vale. ¿Y no me dan nada? Ah, mira, las galaviotas me han dado... Uh, me han dado dos trozos más. Vale, dice, vive en un bosque mucho más grande que este. Claro, ahora tenemos que ir jugando... Mierda. Que la he liado. Ahora tenemos que ir jugando, moviendo estas cositas. Para hacer un bosque mucho más grande que eso. Vale, a ver. Vale, esto sí, sí que cuadraría. Esto cuadraría, perfecto. El problema es donde pondríamos... Bueno, lo podríamos poner ahora mismo aquí. Vale, perfecto. Mira, aquí tiene que estar Shanann. Dice, Shanann. Dice, ¿esa chica? Ahora vamos a ver con... ¡Ah, se ha pirado! Uy. Qué pinta de cabrón, ¿no? Dice, ejem, te ayudo con algo, niña. Estás en propiedad privada, por si no lo sabías. Dice, lo siento, han sido días difíciles con Shanann. Eres muy bienvenida aquí. Pues tiene unas pintas de mala leche. Dice, mi esposa y yo construimos esta casa y todo lo que hay dentro. Somos muy hábiles. Permíteme ofrecerte un recorrido. Esta es la sala de estar, el dormitorio principal y la cocina. Y eso es todo. Jojojojo. Ay, qué gracioso. ¿Ve eres, eh, tío? Con ese bigote. Dice, ay. Shanann siempre dice que volverá después de zarpar. Pero esa no es la costumbre. No es la voluntad del mar. Cuando uno de los nuestros zarpa, jamás debe volver a su lugar de origen. Eso dicta la tradición. Dice, lo sé, querida. Esa chica me hace hervir la sangre a veces. Pero siempre ha hecho las cosas a su manera. Dice, ¿de quién la habrá heredado? Seguro que para ella también es difícil. Tratemos de disfrutar el tiempo que nos queda juntos. Dice, Shanann debe haber ido al lago para estar sola. ¿Podrías ir a ver cómo está? Jovencito. Parece que sabes escuchar. Dice, ¿ya viste todas nuestras finas artesanías? ¿Vale? Vale. Vale, hemos encontrado una parte del mapa. Seguramente tenga la parte del lago. Perfecto. Esto nos cuadra perfectamente aquí. Y Shanann está allí. Venga, vamos a ir a buscarla. A ver por qué... ¿Por qué se quiere quedar? Que es lógico y es normal, ¿no? A mí tampoco me gustaría irme. Más con 15 años, tío. Érala. Dice, ay, aún no estoy lista para irme. Sé que así lo dicta la tradición, pero mi familia es todo lo que tengo. ¿Por qué no puedo volver a visitarlos después de irme? Nuestra gente ha mantenido esta tradición durante tanto tiempo que seguro que nadie sabe ni cómo se originó. No todas las tradiciones son buenas, ¿no crees? A veces las mantenemos solo porque es lo que siempre hemos hecho. Dice, ay, lo siento. Es que estoy molesta. Gracias por escucharme. ¿Quién eres? Dice, ah, no hace falta que te pongas nerviosa. Me llamo Shanann. Bienvenida a nuestra isla. Aunque estoy a punto de irme de aquí para siempre. Hoy es mi ceremonia de mayoría de edad. Supongo que estoy emocionada en parte, pero tengo miedo de sentirme sola allí y fuera. Tal vez me lleve mucho tiempo hacer amigos nuevos. Además, las aventuras siempre son más divertidas cuando estás con alguien. Anda, que no habla la carta, no habla, ¿eh? Eh, sé que acabamos de conoceros, pero quizá quisieras venir conmigo. Creo que serías una buena amiga. Vale, le he dicho que sí. Dice, vaya, ¿en serio? Esto va a ser divertidísimo. No veo la hora de contarles a mis papás. ¿Y tu familia? ¿Tienes que contarles a ellos? Bueno, no tenemos familia, ¿no? Bueno, entonces tendremos que ir a buscarlos. Ah, necesito una última cosa antes de zarpar. Tal vez puedas ayudarme. Dice, quiero que mi hogar siempre esté cerca. Así que necesito un buen manojo de tierra para llevar en el viaje. Necesito un poco más de tiempo para despedirme de la isla. ¿Podrías buscarme un poco de tierra? La mejor tierra hasta donde se encuentra el bosque. La costa y la pradera. Cuando la encuentres, ¿podés guardar un poco en esta bolsa? Gracias. Perfecto. Vale, ahora tenemos objetos. Tenemos la bolsa. Vale. Y tierra había por aquí. A ver si me sirve. Dice, cava, cava, cava. Vale, entonces yo creo que ya estaría, ¿no? Me gusta también la musiquita, ¿eh? Dice, ¿encontraste la tierra? Dice, esta tierra se ve genial. Gracias. Y tiene un trozo de papel extraño enterrado, ¿eh? Ah, ¿lo quieres? Todo tuyo. Dice, creo que eso era lo último que necesitaba. Estoy lista para zarpar. El mar no será rival para nosotras. Shannon y... ¡Carto! Shannon y Carto. ¡Viva! Si quieres prepararte, te veré en el muelle norte para mi ceremonia, ¿sí? Venga, pues habrá que hacer el muelle, ¿no? Entiendo. No sé si servirá el muelle ahí, ¿eh? Decía muelle norte. Vale, podemos quitar esto. Podemos poner el muelle aquí. Sí, perfecto. Vale, ya está aquí. Ya me extrañaba porque no había escuchado ningún ruido. Mira, esto es la ceremonia. Vamos a hablar directamente con Shannon. Dice, ¿puedo hablar contigo, muchacha? Venga, habla. Habla ahora o calla para siempre. Dice, dejen. ¿Puedo pedirte un favor? Oh, me ha dado un barquito. Dice, llévate este recuerdo, por favor. Y si te encuentras con mi hijo en alguna parte, ¿puedes dárselo? Es poco probable, pero aprovecharé cualquier ocasión que tenga para mandarle nuestro cariño. Dice, llegamos. Justo a tiempo para la exhibición de perros. Bueno, voy a hablar directamente con la Shannon. Hola, Carto. No puedo creer que el barco haya llegado. Creo que estoy lista para irme. ¿Y tú? Sí. Vámonos. ¡Viva! Empecemos con esta ceremonia. ¡Fiesta! Dice, hija querida. Un regalo de despedida para ti. Dice, un collar hecho de huesos de pez de espada. ¡Qué bonito! Si ya tiene uno. Dice, espero que te traiga paz y perseverancia. Y te acompañe día y noche. Mi hermosa hija. Es que como tarda un poco, tío. Es decir, mi hermano, ¿sabes? Cierra los ojos y siente el suave abrazo del viento. Ojalá encuentres tu destino. Tal como nosotros encontramos el nuestro. Te queremos, Shannon. Me gustan los gráficos, tío. Está muy interesante este juego. Gracias a todos por sus bendiciones. Ya soy mayor de edad y el mundo me espera. Enseguida volvemos. Shannon. Ya basta de esas tonterías. Bueno, va, que venga. No puedo leerlo todo. Adiós a todos. Los extrañaré a mares. Vamos, carto. A surcar las olas. Yo creo que la demo se debe acabar aquí, quizá. Me ha gustado mucho. Me parece un juego muy interesante. Porque aparte de que tiene buena historia, tiene buenos gráficos y tal. Me parece muy interesante la dinámica esta de que vas poniendo las piezas. Si las pones en un sitio no sirve. Si las pones en el otro sí. Tienes que estar pendiente de si te ha dicho el norte y tal. Me parece un juego muy, muy interesante. Así que seguramente el día 27 cuando salga, en mi canal, tenéis serie. Muchas gracias. Espero que os haya gustado esta demo. Y si ya sabéis, si os ha gustado y lo queréis comprar, pues añadirlo a la lista de deseados. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.